Bien, ya empezó con la jota. Estamos con el popular bicho de luz, rugby. Rugby. ¿Cómo sale Uruguay-Costa Rica mañana? Ah, ganamos. ¿Cuánto? Y... Dos a cero. Dos a cero. ¿Goles de...? Ah, no sé. Porque no sé cómo es Uruguay. Y mirá, tenemos arriba a Forlán y a Cavani. No, 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 no. A mí no me habría nada. La selección Uruguaya, te digo francamente. Víctor Hugo Morales cuando estaba en Montevideo. Bicho, fíjate allá. Sí, ya veo. A veces... Te leo el corazón, ¿eh? Con esto. Tres típlices, cabrón. ¿Lo conociste a Víctor Hugo Morales? Sí. Uno de los mejores relatores. Ahí está. ¿Quién le dio... para ir al Mundial? Independiente... Y otro más, que yo no sé. Es otro mentira. Cierto. ¿Y Uruguay qué? No sabés quién hace los goles de Uruguay, entonces. No. ¿Forlán agarra alguno o no? Ese es un payaso lindo. No agarra la pelota ni. Sí, pero mirá que en Sudáfrica fue el mejor jugador. ¿Qué, qué, qué? Con los elefantes. Fue el mejor jugador del Mundial. No, no me voy a ver con... Con la pelota Jabulani. Ahora tenemos la brazuca. Ah, conocí la brazuca. La brazuca. Yo te digo francamente, vengo de allá, de allí. Ah, yo pensé que venía de Brasil. Mirá. Buenas tardes, señor. No me saqué la foto. No, no. Gana 2 a 0 Uruguay. ¿De aquí? Gana 2 a 0, entonces. Mañana. Ah, mañana. Sí. Y con Inglaterra, ¿cómo salimos? Ese es bravo. Pará. ¿Cómo se llama? ¿Uruguay con quién? Mañana con Costa Rica. Ahí está. Y después con Inglaterra. Ahí está. Y suavecito que hay piedrita. Partido a partido. Partido a partido. ¿Y con Italia? Es bravo la pelota. Pero clasificámonos. Dios quiera. Somos uruguayos, mijo. La garra charrúa. La sangre charrúa. Yo tengo claretito y tinto, ¿no?